A partir del 21 de junio, vence el plazo para renovar las licencias vencidas entre el 1º y el 31 de enero de 2022. Las autoridades de tránsito anunciaron aumento en los operativos para evitar que se incumpla con la norma. Volvemos con Valentina Muñoz. Valentina, cuéntenos cuáles son los requisitos entonces para hacer la renovación. Muy buenas tardes. Muy bien, televidentes. Buenas tardes. Dentro de los requisitos está presentar la cédula de ciudadanía, estar inscrito en el RUNT, realizarse los exámenes médicos en los centros autorizados y presentar un pasisalvo o un acuerdo de pago si ha cometido infracciones y las tiene pendientes. No es excusa de que la gente no está a pasisalvo, es decir, tiene infracciones de tránsito pendientes por pagar, porque también pueden hacer un acuerdo de pago para obtener el pasisalvo. Pero sólo el 12% de las personas que están pendientes de renovar sus licencias tienen infracciones reportadas. Antioquia, Santander, Cundinamarca y Huila son los departamentos donde más licencias falta por renovar. Si bien somos el departamento en el que más licencias de tránsito todavía tenemos pendientes por renovar, igualmente somos el departamento que más licencias de tránsito hemos renovado. Estamos cerca, según el último reporte que nos compartió el director territorial del Ministerio, el doctor Luis Carlos Zapata, aproximadamente un 18% del total de licencias de tránsito, y por eso es importante que las personas se acerquen durante este plazo que tenemos para que no se vean abocadas al incumplimiento de la renovación de su licencia y no se vean expuestas a la imposición de un comparendo por no renovar la licencia de tránsito. Las autoridades competentes anunciaron que a partir del 20 de junio van a hacer varios operativos donde se pretende regular a las personas que no presenten la licencia de conducción renovada. Es muy alarmante ver que en 8 mil víctimas que hubo el año pasado, en el 2022, muertes por seguridad vial, el 42% no tenía licencia de conducción, o sea, nunca habían pasado por un centro de enseñanza automovilística a sacar su licencia de conducción, a recibir la formación teórica y práctica, entonces de ahí la importancia de que se sigan haciendo estos operativos. De acuerdo con informes, 8 mil de los accidentes viales generados en Antioquia corresponden a personas que no tenían la licencia de conducción al día. Valentina Muñoz, Hora 13 Noticias, cubrimiento total, siempre. Valentina, muchísimas gracias.